Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien Pues bueno amigos, en esta ocasión vamos a hacer, ya lamentablemente si, así es amigos Vamos a hacer el video de reacción al capítulo número 24 de Gran Cresenky Y con este capítulo amigos terminamos lo que es todo o no el anime de Gran Cresenky La verdad que ha sido grandioso poder haber compartido estos capítulos con ustedes A pesar de que Gran Cresenky no era muy visto en mi canal O por ejemplo, o bueno, al menos las reacciones de mi canal no eran muy vistas En verdad que siempre me llevé buenos comentarios de ustedes acerca de este anime A pesar de todas las circunstancias que hubo Pero bueno amigos, nos estamos adelantando Así que pues sin más preámbulos, empezamos con el video Uy bueno amigos, wow, si recordemos del Tsukuyumi infinito que había puesto este vampiro Bueno si, vampiro, el rey vampiro Wow, si la verdad que ahora es muy diferente a lo que hemos visto Gran Cresenky Obviamente ya es el capítulo final Esto decide de una vez todo el futuro de Teo y todo lo que vaya a ocurrir Uy, creo que no va a haber opening en esta ocasión Es lógico que no debe de haber opening Wow, como lo recibe con el piano Amigos, la verdad estoy muy contento puesto que ya este es el último capítulo de Gran Cresenky O sea, contento en que aspecto, en que pues bueno, este es el último capítulo Y como va a terminar la historia Obviamente a la vez podemos quedar nostálgicos después de acabar este capítulo Obviamente nos vamos a quedar tristes Dependiendo, ¿no? Como voy a estar al final Espero que no me vaya a decepcionar Una época de Gordon Wow, si es que este es el último ya Este, este tiene que morir Ya, de Miurk Bueno, me pregunto si, o sea, de verdad Si van a pelear contra este cuate Es lógico, pero pues Wow, me pregunto que poder tendrá este cuate Sí, este es un conde El rey de los vampiros Wow, pretendo continuar sobreviviendo Ah, rey vampiro Ni modo, se va a tener que morir Ese es el destino La verdad que me pregunto cómo va a estar Irving es muy bueno, eh La verdad que Irving es uno de mis personajes que me ha encantado De Gran Cresenky Wow, ¿y él quién es? Ah Él es el héroe de Teo, ¿no? Wow Ah, sí Jaja, para proteger a mi hermanita Vamos Ah, no, 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 no La verdad que no quiero que muera nadie Es que no le van a dar Este cuate está en otro nivel, eh Wow, a parecer aquí también se llaman licántropos Creo que esto es en cuál fue Ah, hay una película, ¿no? De los licántropos y todo este rollo Wow, su hermano Órale, se va a que Este cuate se va a enfrentar a Wow, vampiro contra vampiro El rey de los vampiros Ah, esa es tu verdadera forma Wow ¿Será? Es muy fácil, ¿no? Para que haga eso ¿Qué rayos? Adelante, ¿qué esperas? Sí, de una vez el corazón ya muere Pero, bueno ¿Será que realmente va a morir? O sus clones perduran para siempre ¿Qué rayos? No, ayúdenlo No, no, no O sea, yo no quiero que muera nadie más, eh Es que cómo Es que cómo piensan tocarlo O sea, ni siquiera lo pueden tocar Sirico está preparando algún tipo de magia Bárbaro, este cuate usó multiclones de sombra Pero es que es más que eso, ¿no? La verdad que esa Valkiria Cómo me ha gustado Siempre me ha gustado Dale, vamos ¿Qué? ¿Qué rayos? No Wow, los clones absorben energía vital La verdad que eso no Uh, no Oh, ya se transformaron en lobo Jaja, barro Hasta pareciera que estuvieran, este, volando, ¿no? ¿Qué onda? Ah, no sé cómo lo piensan parar esto, eh La verdad que se ve muy difícil Uh, wow Qué chido Qué chida combinación Sí, denle Dale de una vez No, absorbe su energía vital Ah, no, manches Ah, no Sí, sí Él está absorbiendo su energía Ah, bueno Este Teo, usa algo Usa el santo grial o algo O usa Usa el emblema Qué onda Uh, no Ah, no Oh, se lograron ¿Será que iba a ser algo impresionante? Oh, se desataron Órale, wow Priscila Oh Wow O sea, el santo Eso es el santo grial O es Priscila En una forma Bueno, obviamente no tiene un cuerpo Como tal Ah, órale, wow Sí, adiós, luna roja Deshizo el sucuyume infinito Por fin Es la luz del santo grial Ah, wow Increíble esto Uy No, no, no Sí, mátenlo de una vez Mátalo Vamos, Teo Uy Me quedaré con tu emblema de caos Ah, no manches No Ya no Que no muera nadie Que nada más muere este Uy Ah Su mecha Ya, suéltalo O sea, ya lo tienes Ya Bueno, de hecho Ese es el instinto No animal O sea, de una vez Ir por la Por el cuello O sea, ya Acaba, lo Teo Este cuento Ya no Ya no merece vivir Uy Eso se ve Muy potente Sí Ya, dale Teo Uy Bueno, creí que este cuento iba a ser Como Bueno, esperaba más de este vampiro ¿No? Ja O sea, ya Ya, ya Ya acabó todo Sí Sí, es que Ah No manches No Murió su hermano ¿Por qué? O sea, bueno No es un personaje que quizá nos Nos encariñamos tanto con ese Pero bueno Es que yo ya no quería ver más muertes ¿Todavía sigue? Sí Si, una vez hay que matarlo ¿Lo van a dejar ahí? Ah Ese puede Ya nos vengamos Oh Wow Eso es Es un oso emblema Bueno, el caos Uy, el emblema de su hermano Se los va a heredar a ellas Wow Qué chido, eh Uy Qué chido Ay, pobre Pobre gemela La verdad que se quedaron Quizá sin Bueno, sin su hermano No, y sin su mamá Pero bueno Ahora van a ir a Elam Creo que esta sí es la verdadera batalla La que se avecina Wow No, eh Todavía Todavía queda la última batalla O ya no ¿Qué rayos? Oh Wow Todos lo están esperando Ay amigo La verdad que sí Me siento muy contento Bueno Sí, es que Ojalá pueda acabar Con un final feliz Esto Es lo que más Deseo De hecho Llevamos a la mitad Casi uno del capítulo Sí, ya Llevamos a la mitad Tú eres Hubertus Uy Ajá El fin de la época El cauce O sea Este cuate Wow Será que va Como que Viajar al pasado No viajar Sino que A ver Pues a ver El pasado Prácticamente No viajar Órale Sí, obviamente Van a ser Como un tipo Viaje en el tiempo Van Abrieron Lo que es El reino cuántico El reino cuántico Jajaja Y así es Como van a poder Salvar los Vengadores Pues la tierra No de Thanos Jajaja Gracias a Teo Amigo Gracias a Teo Uh, ahí está Esa No la La Oh, tú eres Pandora La época La época La época De caos Debe terminar Eso es Wow No fue ahí Donde Wow ¿Este es el futuro? Ah Civilización Anterior Wow La verdad que Estaban muy Desarrolladas Wow La verdad que Están mucho Bueno Antes estaba Mejor que Después Wow Como Ajá Wow La verdad que Si es O sea que Pandora Al fin y a cabo ¿Y por qué? Ah Bueno No sé Qué piensa Hacer Será el inicio Del fin Bueno Solamente Repite eso ¿Será que Teo Wow Esa tal Pandora La verdad que Si estaba Loquita Bueno De hecho Muy extraño ¿No? No Wow ¿Será cierto? Ah O sea que Si piensa Wow Elijo La época De orden Eso Teo Eso me Esperaba De Teo ¿Eh? Este cuate No piensa Hacer nada Bueno No creo O sea Nos vemos En el campo De batalla O algo así O será Que este cuate Va a respetar Es el inicio Del fin No será Que lo va A poseer Pandora O algo así ¿Qué rayos? ¿Cómo Se suicidó Este cuate? ¿Qué? Eh Y bueno ¿Ya detuvieron El caos así? ¿O cómo? ¿No tenían Que destruir Esa cosa? Y el AM Será su capital Wow Es un montón De gente Que hay Eso Teo La verdad Que tú vas a ser Un buen gobernante ¿Cómo no tenemos A Teo Como presidente Aquí Amigos El deber Órale Wow Si Wow Pido la subordinación De todos los soberanos Si lo van a hacer Oh wow Oh ahí sigue Marín Y la Alexis Junto La verdad Que esto Me encanta Wow Que chido Bueno amigos Así se nos está Acabando Gran Cresenki La verdad Que hasta ahorita Todo bien Tres años Tres años más tarde Vamos a ver Si ya Evolucionó un poquito El pueblo No de hecho Sigue igual Pero ¿Qué puede pasar Acá? Será que Ya Oh la boda Creo que va tarde Sí Luca Ok Ah no Marín O sí Luca Ah no Oh Va a haber doble Casa Doble boda Amigos Oh wow Que chido Sí Como que Siempre le gustó Mucho el color Negro No a Marín Sí ya Destruyan eso Por favor Que O sea Es su símbolo Que onda Ah doble boda La verdad Que impresionante Aunque Pues bueno No importa Alexis Ya Pues ya Marín Ya no es una Señorita Pero pues bueno Al menos me alegro Por Teo Oh wow La verdad Que chido Wow Por fin La verdad Que esto era algo Que estábamos Esperando Demasiado Nunca imaginé Que gran crecen Que iba a tener Un porco No de Netorare Oh yo Netorare La verdad Que te oí Sonar en hazaña Amigos A pesar de que La historia De gran crecen Que nos la plantearon Así Bueno rápida Y bueno De hecho Yo la mire Muy bien Con la forma En que La desarrollaron Todo En el anime Wow Será que va a ser El emblema Sagrado Imperial El emblema Imperial Wow Es ese Si es ese Otra vez Es como Lo que Lo vimos Al principio Pero esta vez He hecho realidad Como tal O El gatito Desapareció Wow Que chido Será que va a destruir Esa cosa O La mujer Que salió En el primer capítulo De gran crecen Aquí No De hecho Allá va a acabar Oh Ahí está La voluntad Bueno Ahí está Priscila No Que chido Bueno amigo La verdad que Estoy muy contentísimo Oh wow Si todo Todo lo que Tenga que ver Con caos Está Está Haciéndose Pedazos Se purificó Bueno la palabra Correcta es purificar No Ya que el caos Era como maldad Wow Entonces Pues si Era obvio No Eteo No Es de esas personas No Que Le gustaba Este tipo de cosas La verdad que Chido Wow Si Mira De hecho Hizo de más Teo No Cambió O sea Él se quería enfocar Nada más Cambiar En lo que Es su pueblo Sistina Pero bueno Cambió Todo el mundo La verdad que Es impresionante Bueno Estas chicas Lobos La verdad que Son Bueno Están bonitas Oh no Amigos Se nos va Gran Crescenky Ah no Picture Esa es la casa Animadora No De Gran Crescenky Será que va a haber algo Priscila Es la tumba de Priscila O algo Logró Señor Teo La verdad que Muy contenta Muy No sé Me siento muy contento De poder estar viendo El último capítulo De Gran Crescenky Con ustedes Wow Así va a acabar Sí Emblema sagrado Imperial Bueno Así se llamó El último capítulo De Gran Crescenky Amigos La verdad que Pues bueno Un capítulo chido La verdad que Me gustó el final Me gustó el final Bueno Un final feliz Eso es lo que Me gustó De Gran Crescenky Bueno amigos Les quiero agradecer Por todo su apoyo Por todo A lo largo De este trayecto De Gran Crescenky En verdad Ustedes siempre Me estuvieron apoyando De hecho Gran Crescenky Fue uno de los primeros Animios En el que comencé Hacer mis video reacciones Así que en verdad Le tengo muchísimo precio A Gran Crescenky A pesar de que Es un anime No muy visto En mis reacciones Eso lo reconozco Quizás si visto En foros Y todo ese rollo En páginas de internet Pero la verdad Muy contentísimo Amigos Un capítulo Que la verdad Me fascinó O sea Acabó No acabó Como tragedia Ni nada Un final Muy feliz De esto Los finales felices Me encantan Pero bueno amigos No sé Muy contento Pero a la vez Triste De que ya no vamos A ver Gran Crescenky Pero bueno Esto lo vamos a heredar A través de generaciones Así que los próximos Los que aún no han visto El anime Y ustedes sepan Los que eran adentrar Al mundo de anime Pues que recomienden Gran Crescenky Amigos O sea No para que vean mis videos Y si lo ven Pues estaría muy muy chido Bueno amigos Eso fue todo Por este video de hoy No olviden suscribirse A mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y pues me gustaría decir Que nos vemos En el próximo capítulo Pero pues ahora Ya no Este fue el último capítulo De Gran Crescenky Y gracias por todo su apoyo Y pronto los estaré viendo Amigos Porque en este canal Esto no se acaba Vamos a estrenar Nuevos animes en julio Así que pues No se lo pueden perder Amigos Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Gracias.